Las cifras del COVID en Puebla empiezan a ser manejables, pero es necesario no bajar la guardia para evitar un rebrote tras la reapertura de las actividades económicas. Vamos con cifras que pueden ser manejables. Todos los días estamos haciendo esfuerzos de orden, de disciplina social, de prevención. Tenemos que seguir así. Tenemos que estimular a nuestra sociedad porque estamos caminando bien. Todos no queremos llegar a un regreso, a volver a cerrar. Nadie quiere llegar a ese punto. Este jueves la Secretaría de Salud reportó 195 nuevos contagios y 21 muertes. Con estos datos se tienen 28,381 casos positivos acumulados y 3,606 fallecimientos. Existen 1,054 casos activos en 76 municipios y el número de hospitalizados se mantiene en 658, de los cuales 142 están conectados a un ventilador mecánico. En cuanto a las personas privadas de la libertad, ya solo se da seguimiento médico a 31 reos contagiados, mismos que se encuentran en el SIEPA, mientras que ya fue dada de alta la persona que estaba hospitalizada. En el extranjero, un migrante poblano más perdió la vida frente al COVID, teniendo un total de 458 decesos. Tras la activación del servicio en un tercio de las mesas interiores de los restaurantes, el gobierno de Puebla supervisará que se cumpla con la disposición y, en caso contrario, estará aplicando cierres hasta por tres horas. Si llega la inspección y hay más del tercio, pues se cierra tres horas. No hay multa. La sanción es el cierre de tres horas y se abre. Pero ya hubo una sanción y está entendido. Está entendido y del rigor con que apliquemos estas definiciones va a depender que mantengamos un comportamiento social adecuado. Por último, la Secretaría de Gobernación Estatal dio a conocer que en semanas recientes hubo cinco clausuras hasta por tres horas en negocios que no estaban respetando el aforo y se visitaron establecimientos de siete centros comerciales de la zona metropolitana. En lo que va de la pandemia, se han revisado 1.769 locales comerciales, de los cuales 116 fueron clausurados y 77 de ellos ya se apegaron a las normas sanitarias.